Lo interesante de un artista como David Bowie es que es capaz de reinventarse. O sea, un mismo trabajo, una misma situación vivida con él se puede interpretar de una nueva manera con el paso del tiempo. Digamos que vas encontrando nuevas esencias, por decirle de alguna manera. Y es el caso de la fotografía que pude realizar con él en el año de 1997. Bueno, en esto de la fotografía, en este caso de música, estás trabajando sobre una línea de... Es un reportaje lo que estás haciendo. Entonces, estás consciente que no va a volver a suceder. Entonces, debes de pensar en que es la única oportunidad que tienes. Aunque lleguen otras después, se debe de pensar que es la única ocasión en la que vas a estar con alguien. Bueno, él estuvo muy cómodo en cada uno de los lugares que visitó. De hecho, él se integraba de una manera muy fácil. De ahí que le llamen el camaleón, un personaje con esa capacidad de integrarse fácilmente. Bueno, lo interesante de esta sesión fotográfica que duró tres días fue que había que observarlo de una forma diferente. Había que mostrar a un David Bowie distinto. Y tuvimos la ventaja que fue en el marco de escenarios comunes para nosotros los mexicanos. Escenarios que para nosotros son familiares de siempre. Entonces, integrar a un personaje de una trascendencia mundial, un artista universal, en nuestro propio entorno, pues fue una gran oportunidad. Y pues sentí que no se podía desaprovechar y había que mostrar tanto escenarios como personajes. O sea, hacer una fusión a través de una fotografía. Claro, esta exposición le brinda la oportunidad al espectador de realizar el viaje con él. De caminar junto con él. Ver los lugares en donde él estuvo, los que él sintió. Y por primera vez impresa en gran formato. Este trabajo se ha publicado en muchas ocasiones desde entonces. En revistas, en periódicos, en blogs, ya en la era del internet, en redes sociales. Pero estoy muy satisfecho, muy contento de que la Cineteca Nacional esté mostrando este trabajo, te repito, en un gran formato. En papel, como la fotografía debe de ser. Sí, estuvo muy interesante porque se mostró parte de un periodo de los muchos que él tuvo como artista. Entonces, en el marco del disco de Erling del año 97. Entonces, es una gran satisfacción poder integrar este trabajo a todos los que se le hicieron a Bowen a lo largo de su vida. Pues recomiendo mucho al público a que se dé una vuelta a la Sala 3 de la Cineteca Nacional. Y de esa manera yo poder compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que fue trabajar con uno de los artistas más importantes de nuestra época, David Bowie. Muchas gracias.